El anuncio de la moción de censura que dará a Bildu, la Alcaldía de Pamplona, ha dinamitado los posibles puentes de entendimiento entre el Gobierno y el Partido Popular. Gracias a un pacto con los socialistas, los abertiales le arrebatan el Ayuntamiento de la Capital Navarra a UPN. Esta moción dará a la Alcaldía, al portavoz de Bildu, Giuseppa Asirón. EH Bildu y el Partido Socialista Navarro han alcanzado un acuerdo para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, con el fin de desbancar de la Alcaldía a Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro. Esta moción daría a la Alcaldía, al portavoz de EH Bildu, Giuseppa Asirón, quien ya fue primer edil en la Legislatura 2015-2019. Tras el anuncio de este acuerdo, la alcaldesa de Pamplona ha considerado que el Partido Socialista Navarro ha vendido a Navarra. El Partido Socialista de Navarra ha vendido a Pamplona de forma miserable, en Madrid y en Navarra. Pamplona es el pago del impuesto revolucionario del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu. Por su parte, el secretario de Organización del Partido Socialista Navarro ha defendido que su partido ha acordado con EH Bildu por responsabilidad. Esto no ha sido pago de nada ni a nadie. No debemos nada a nadie. Es un acuerdo político en Navarra para Pamplona y para mejorar la vida de los ciudadanos de Pamplona. Asimismo, la coordinadora de EH Bildu en Navarra ha negado que la moción de censura tenga que ver con el apoyo de la coalición soberanista a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. No hay ninguna causa-efecto entre la investidura de Pedro Sánchez y la moción de censura en Pamplona. Son dos cuestiones diferentes. Es un acuerdo por y para Pamplona que parte de un diagnóstico de Pamplona y que hemos acordado entre fuerzas políticas en Pamplona y en Navarra. El pleno en el que se debatirá la moción de censura será el próximo 28 de diciembre.